Hola amigos, bienvenidos a un devocional más de un día a la vez. Bueno, como verán, estamos en nuevo formato y esperamos que sea de muchísima bendición para tu vida. Así que, empezamos. ¿Has estado en situaciones en las que Dios te ha pedido que hagas cosas que no te gustan? ¿O que sencillamente tú piensas que esas cosas que Dios te pide no tienen sentido? Vamos a ver algo interesante el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpia. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquello que decía para mí, saldrá el luego y estará dando en pie e invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Acaso Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaran ellos, no seré también yo limpio. Y se volvió y se fue enojado. Namán esperaba en su propio orgullo de que Dios lo sanara por medio de Eliseo. Y mucho más, Namán esperaba que Dios lo sanara a la forma de él. Incluso a Namán le pareció absurdo y hasta se enojó de que simplemente Eliseo, ni siquiera Eliseo lo fue a visitar, sino que mandó a un mensajero y lo mandó a lavarse de un río que quizás a Namán no le agradaba. ¿Cuántas veces también a nosotros Dios nos ha pedido que hagamos cosas que no nos gustan? Y tendemos a reaccionar con enojo, quizás tendemos a reaccionar con crítica, nos entristecemos, porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Sin embargo, al final del relato bíblico, vemos de que Namán, así sea regañadientes, él decidió obedecer. Y ahí fue cuando vio el milagro de Dios en su vida. Entonces, por más irracional o que no tenga sentido lo que Dios nos pide hacer, tomar una actitud de queja o enojarnos no nos va a llevar nunca a ningún lugar. Si no, muchas veces tenemos que simplemente obedecer para recibir todo aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Si crees que este emocional fue de bendición para tu vida y crees que puedes bendecir a muchas otras personas, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.